En esta oportunidad estamos haciendo entrega de los certificados de herrería artística, que es un curso que se inició hace tres meses, con la convocatoria que se había hecho en el Boca Unido el 10 de mayo. A partir de ahí hicimos una base de datos y con las elecciones que se hicieron de los cursos, en esta oportunidad se hizo un grupo de herrería artística y se está entregando ahí los certificados. ¿Cuántos son los que han participado de este curso y cuál es el aporte que se les da? En este caso, por lo mismo, que necesitan materiales y demás. Sí, en este caso son 26 alumnos los que finalizaron de este grupo y con este profesor, con el profesor Martinelli. La subsecretaría provee de los materiales y de los honorarios del capacitador. Eso es lo que provee la subsecretaría. ¿Y a partir de ahí cómo trabajan con los asistentes? ¿Tienen previstos más cursos? Sí, la modalidad de los cursos duran tres meses y ya lo que es la duración de las clases le concierna a cada profesor organizarse con los alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!